Hola, muy buenos días, bienvenidos a este corte informativo. El día de hoy se dieron a conocer los datos de la balanza comercial en Estados Unidos. El consenso esperaba que el déficit fuera de 40 mil millones de dólares. Penalmente el saldo fue deficitario pero en 40 mil 400 millones de dólares, menor al mes de febrero que fue 41 mil 900 millones de dólares. Esto representa una caída del déficit de 3.6%. Las exportaciones mostraron su mejor crecimiento en nueve meses al aumentar en 2.1%, sobre todo por la mayor demanda en países como Canadá, Corea del Sur, América Central y República Dominicana. Sin incluir el petróleo, las exportaciones están en niveles récord en el nivel de marzo. Estas se incrementaron de 190 mil millones en febrero a 193 mil 900 millones de dólares en marzo, mientras que por componentes, los aviones, automóviles y combustibles tuvieron las mejores idas. Por otro lado, las importaciones crecieron 1.1% al pasar de 231 mil 800 millones de dólares en febrero a 234 mil 300 millones de dólares. Este dato fue gracias a las mayores compras de los estadounidenses de celulares importados, semiconductores y aviación civil, lo que señala así un incremento en la inversión en los negocios. La mejora en el mes de marzo muestra datos adicionales que confirman que la economía más grande del mundo está ganando impulso hacia el segundo trimestre del año. El Producto Interno Bruto, que se dio a conocer la semana pasada, mostró que la economía estadounidense solo creció 0.1%. En conjunto, las exportaciones e importaciones le restaron 0.8% de crecimiento, al menos en la primera estimación del Departamento de Comercio, pero esperamos las cifras que se van a revisar posteriormente. También en datos de hoy, el índice de confianza del consumidor en México durante abril fue de 90.3 puntos, lo que representa una caída del 5.7% en comparación con abril del año pasado, cuando el índice fue de 95.7 puntos, esto con cifras originales. Esta caída ha sido la más pequeña desde noviembre del año pasado, cuando cayó 5.8%. Aunque la confianza se ha deteriorado desde octubre, parece estar en una situación mejor que el mes anterior. La caída en la confianza se explica por una baja en cuatro de los cinco componentes que forman el índice. Al interior, las expectativas de los consumidores en relación a la situación económica futura de los hogares disminuyó 3.9% de manera anual, mientras que el componente sobre la situación económica presente no registró cambios con respecto al mismo mes del año. Por su parte, las expectativas en torno al desempeño actual en México cayó 8.2%, mientras que las expectativas del futuro de México, como le ve en el próximo año, se contrajeron 11.1%. Por último, el componente que hace referencia a la posibilidad de la adquisición de bienes duraderos, como lavadoras, etc., se contrajo en 5% de manera anual. Esto es todo por mi parte, yo soy Elena Mariscal y me invito a que continúe en el Financiero Boomer. ¡Gracias!